...no, de esto no va tan... tan... tan musicalario que es la parroquia, ¿no? Y nos da, pues, el espacio con muchas facilidades, ¿no?, para desarrollar este tipo de actividades, de eventos, de jornadas, ¿no? Esta jornada denominada... los poetas de la FAPE y generación Cochevó para estar acá en la parroquia, como dije anteriormente, costa de un programa, ¿no? En primer lugar, se está llevando ya a cabo el conversatorio de la cuarta edición de la morera generación Cochevó. Está la familia, el estado, el autor Martín Román Ruiz, el amigo Martín Melangos, el miembro de la banda de la inclusión más chica, Jorge Maso de Super Rock, Gabriela Autómica, el editor principal de Poeta de la FAPE y venía, ¿no? Y luego va a continuar la parte musical, una tocata de la banda Topamina, y al final, bueno, viene la presentación de Poeta de la FAPE en el número 103 y número 104. Agradezco, pues, su atención y su asistencia a esta jornada. Entonces vamos a dar comienzo, en primer lugar, vamos a escuchar la palabra de Martín Velando.